El IBEX no ha conseguido terminar la semana en verde. En selectivos ha dejado en el cómputo semanal cerca de un 0,7% después de terminar el viernes con caídas del 0,8%. Ha estado muy presionado por los grandes valores. Los bancos Telefónica, Repsol o IAG han cedido con ganas y han penalizado al índice. Por su parte, ENCE, que dejará el IBEX el próximo 21 de septiembre, ha conseguido cerrar en verde mientras que PharmaMark, que entrará en su lugar, ha liderado las subidas en el mercado continuo. Al otro lado del Atlántico, Wall Street está intentando recuperarse de las caídas de ayer. Los principales índices neoyorquinos terminaron con caídas del 1,5% después de que los demócratas bloquearan en el Senado un nuevo paquete de estímulos económicos. Mientras tanto, los inversores siguen muy pendientes de las noticias que llegan procedentes del Reino Unido. Hoy Boris Johnson ha llegado a un acuerdo con Japón, mientras que un entendimiento con la Unión Europea está cada vez más lejos.